bueno bueno mi gente voy a decirles pues que ya llegamos a nuestro destino a nuestro lugar donde perdió la fuerza si la fuerza de samsung solo a samsung le pasó a un lado ya perdió la fuerza ya la cantió bueno pues decirles que esperando ahí que vean este vídeo desde el principio hasta el final estamos ubicados nada más ni nada menos rené que en el triunfo triunfando vamos a ver vamos a ver los amigos suscriptores y conocen ramón si atina por dónde estábamos mira porque ya adivinaron ya dejaron sus comentarios ahí buenas tardes buenas tardes es el primer mes del año y pues estamos muy contentos por acá y gracias por recibirnos de siempre en su oficio siempre en su trabajo no tengo más que hacer desde aquella vez que venimos con don ramón desde cuando arreglamos el rancho no puede ser ahí está la abuelita sí ahí está gracias a dios todavía lo tenemos si 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 gusta lo puede hacer hacemos la entrega ahorita o si gusta le vamos a entregar unas cositas ahorita y luego y luego vamos a pasar pasar platicamos quiero pasar si tu corazón quiero quiero una persona muy especial que me dijo que le dijera que ella nunca se olvida de usted siempre se acuerda oye fíjese que ya más o menos ya más o menos tanteó tantea ya sí sí vamos a ver si se atina a ver quién es que yo diría que no tenía comunicación ni sabía de ella ni ella quedaba de mí tampoco ajá terecita ajá la amiga terecita le envía un paquete de víveres de 30 dólares 30 pesos en paquete de víveres 30 con 15 centavos lo que más sorprendió a tu amiga es de que dice que si a ella le ha preguntado no servía a ella yo le dije al familiar de de Lilla ajá que le pidiera el número de teléfono y le dijo que que se le hacía difícil en esos días comunicarse con ella porque hacía poquita día de edad porque no sé qué así nos fuimos perdiendo ajá así es que ella me comentó que había estado un poquito ahí este agarrada ajá porque no me acuerdo por qué algo que a menos no sé si porque ahora empecemos por algo que hay en ese lado pero ahorita miren aquí están los el confré las salsitas las margaritas tienen los macarrones los macarrones aquí están el arroz arrocito claro los gallitos y los mapas el casamiento de un solo el vicio y estos van aquí con las margaritas el consomé el consomé el consomé el atolito el atolito la incaparina el atol la azúcar la azúcar no debe de faltar miren esta creo que iba aquí miren aquí aquí vienen los frijoles ya licuados ya la chula y viene el asal lo que le da sabor al mundo entero señores es la querencia dijo mi papá aquí viene también el papel aquí se invirtieron lo que son 30 dólares ella mandó la cantidad de 100 dólares me dijo que 30 en víveres lo demás en efectivo cuánto es necesitándole 30 100 75 así que le vamos a hacer la entrega de los 70 dólares 30 pesos 70 pesos 20 20 40 90 60 y 70 más 30 100 maracandacas ahí la amiga como ella ya lo dijo pues la amiga Teresita de mi parte yo le agradezco muchísimo ahí por la confianza que nos tuvo y y nos mandó para acá pues la verdad nos da gusto volverla a ver también muchísimas gracias amiga Teresita que yo siento la bendiga yo saludo a ustedes por el esfuerzo y a Teresita por su buen corazón de no saber de no saber yo me he recordado siempre y siempre me lo recibí para él gracias soy muy chillona no es que la verdad que es algo muy importante la amistad traspasa fronteras traspasa distancias muy lejanas y es lo que existe en nuestra amiga este como su nombre esperanza en nuestra amiga esperanza y Teresita si igual yo cuando ella me dijo de la ayuda y todo me dijo y yo ligerito también que aquí porque siempre con don Ramón mandaba siempre con don Ramón con el rorro con el satanás así que pasemos a ver pasemos pues entonces agradecimientos ahí a la amiga Teresita muchas bendiciones ahí por esta gran bendición que me han dado hasta este lugarcito vamos a prender el fly claro que sí a estas lindas personas por allá hasta hoy mira que me hubiera escondido ya entramos ya está con permiso buenas Martita que tal que chulada mire pues Martita que bonita acá donde vive hoy se mudó y no nos había avisado verdad y cómo le avisaste si por whatsapp nos hubiera mandado un mensaje yo que no puedo ni escribir y después ahí estábamos que ya nos caía la casa encima pero si está bonita este nuevo que han hecho este corredor ay que bonito hicimos el esfuerzo un poquito gracias sí 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 pero vieron personas que solo me dieron garabato que me dijeron que me iban a ayudar y nada nada está bonito gracias a Dios gracias a Dios que hoy ya le botamos la tele que me dijeron ya la pasé para acá porque allá pues sí aquí le ventila más como allá bien estrecho estábamos mi cama dijo que me donaron a mi camita porque aquella que tenía ya no quería ya sí no así con alambre en la tenilla pero gracias a Dios me donaron en la cama ya entonces me ocupaba más espacio sí sí tiene razón claro ahí está va pues nos da mucho gusto volverla a ver oiga gracias sí ya teníamos días de no verla no venía dígale no venía ni yo no iba por allá verdad a ver cuándo va por allá no salgo que me maten no sale dice maldita como la canilla esa no me sirve de que arriba no me puedo parar sí ahí le trajimos una bendición así sí ajá sí claro le trajimos ahí unos víveres ajá 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 porque yo mejor no salgo ni a patadas ajá 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 así nos contó este niña Esperanza que dice que no ha salido allá para el corredor ajá y eso yo le dije ahora el almuerzo siempre lo hace sacar pero ahora no me dijo que no que mucho sol que está muy caliente ajá y como los ojos arcos uno mucho se los molesta con el sol ¿verdad Martín? pues sí ajá ajá penitas abrimos los ojos seguimos ajá ajá por el sol muy fuerte ajá no pues nos da nos da mucho gusto volverla a ver ya a pesar de ya teníamos tiempo de no venir por acá y hoy pues este gracias a Dios y gracias a una amiga muy especial quien les tiene mucho aprecio y quien quien este dijo pues que a pesar de de mucho tiempo sin tener comunicación ni nada pues no se olvida de ustedes y la verdad que nosotros podemos apreciar de que lo lindo que son las amistades y como Dios obra a través de las amistades y de las buenas personas de buen corazón porque a pesar de no conocerse en persona no conocer así pues de estarse viendo hay ni nada de eso sin personas les ha tomado un gran aprecio a nuestra amiga Esperanza y a Martita y pues nosotros como Juventud en Acción pues es un gusto estar por acá de nuevo y traer esa bendición para estas lindas personas que es Martita y esperanza bueno entonces siempre tiene esperanza verdad Martita pues si siempre siempre tiene esperanza siempre tengo esperanza pues que bueno entonces bueno así vamos a ir despidiéndolo ya muchísimas gracias a ella la amiga aquí agarramos rumbo hasta las casas muchas bendiciones a todos los que los miran y los vamos a ver en un próximo video bendiciones al próximo